¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la primera charla gratuita del Club del Adulto Mayor. Mi nombre es la doctora Larisa Tolentino, médico geriatra y con ustedes también está la licenciada Oriana Lespuru, que es de nutrición. Entonces, las dos vamos a hacer una exposición a base de la falta de apetito e hidratación en el adulto mayor. Vamos a hacer un mix entre geriatría y nutrición para darles también el aporte nutricional que es importante. Yo les voy a dar lo que es lo más básico e informativo que necesito que entiendan y también eviten esos prejuicios que la mayoría tiene sobre el adulto mayor. Listo. Para empezar, lo único que quiero que lo tomo así de esta forma es para que puedan diferenciar lo que es entre alimentación y nutrición. No es lo mismo, entonces necesito que ustedes primero diferencien qué es la alimentación y qué es la nutrición. La alimentación, como menciono ahí, es el acto consciente y voluntario que yo digo, bueno, voy a alimentarme y voy a comer porque tengo apetito y hambre. En cambio, la nutrición es diferente, es el acto involuntario en que mi cuerpo necesita esos nutrientes para yo tener y seguir vivo, ¿no? Entonces, para que entiendan sobre alimentación está lo que es el hambre y apetito. El hambre es un impulso para encontrar la comida que esto en realidad a nivel de nuestro cerebro, el hipotálamo, manda señales para decirnos, hey, necesitas tener alimentos y por eso te mandan esa sensación de hambre porque es una señal del cerebro que te dice eso, ¿no? En cambio, el apetito es algo más voluntario, ¿no? O sea, si depende si estoy bien o con un buen estado de ánimo, pues me dan ganas de querer comer, ¿no? Entonces, eso es apetito. Entonces, tenemos que diferenciar bien lo que es el hambre y el apetito. Y en este caso vamos a hablar sobre la falta de apetito. Este es el mecanismo que se da, pero en realidad no les voy a explicar de forma compleja, pero como ven en la parte superior está ahí lo que es el cerebro y esa flechita ahí apuntando es el hipotálamo. El hipotálamo te manda señales al cuerpo que dice necesita este paciente o esta persona necesita nutrientes y por eso te da hambre, ¿no? Y también hay una parte que es la saciedad que te dice, bueno, hasta acá basta, ya te llenaste, así que ya para de comer hasta la siguiente vez que te da nuevamente apetito, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede al envejecer? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando vamos envejeciendo? Tenemos que saber que cuando vamos envejeciendo hay ciertos cambios que son fisiológicos que se dan ya del mismo envejecimiento en sí, donde lo que yo quiero que tengan en claro es que sí hay una disminución de apetito, que es normal, pero no considerarlo completamente normal. Siempre hay como una señal de alarma, ¿no? Pero ¿por qué está teniendo tanta falta de apetito? Y hay que ver el riesgo que nos puede llevar esta falta de apetito. Como ven ahí, disminuye casi el 25% a partir de los 40 a 70 años. Entonces, como ven que hay una disminución que se da, hay que enfocarnos si estamos empezando a tenerla, ¿no? Y ver las causas o ver por qué estamos teniendo esta disminución de apetito. Ahora también hay que ver que tenemos también una reducción de la ingesta energética. ¿Qué es esto? Son las kilocalorías, ¿no? O sea, si comemos por ejemplo, no sé, pues unos tallarines, qué sé yo, eso da muchas kilocalorías, ¿no? Pero depende también si yo hago algún tipo de actividad que me demande este consumo de alimentos, ¿no? Entonces, lo que quiero que diferencien es sobre lo que es la hiporexia y la anorexia. La falta de apetito, el nombre es hiporexia, que es la pérdida o disminución parcial del apetito. En cambio, la diferencia de anorexia es la pérdida completa del apetito. Entonces, si hablamos de anorexia, esto sí es un poco, como un término un poco más complicado y más difícil de abordar que no es normal en un adulto mayor. Y la hiporexia, que es la pérdida o disminución parcial del apetito, sí es frecuente, pero también hay que considerarlo como un signo de alarma. Entonces, al envejecer, nosotros comemos más lento, tenemos menos ingesta de bocadillas, entre comillas, bueno, y también nos saciamos más rápidamente, ¿no? O sea, nos llenamos con mayor rapidez. Eso tenemos que también tener en cuenta, porque también ven eso de que se llenan rápidamente con cualquier comida y ya están empezando a sentir llenura, ¿no? Siguiente. Ahora, yo quisiera que también estos tomen en cuenta cómo es una composición corporal de un adulto joven con un adulto mayor, ¿no? 25 años con 75 años. A los 25 años tenemos buena masa muscular y tenemos buena cantidad de hueso y nuestro volumen de líquidos también es proporcional. Pero cuando ya envejecemos, se dan cuenta que la masa magra o, bueno, la masa muscular disminuye casi la mitad del porcentaje. O sea, es por la misma fisiología nuestro envejecimiento, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que, bueno, si yo sé que después de unos ciertos años, cuando tenga 60, 70 años, voy a tener baja masa muscular, tengo que prevenir, ¿no? Y por eso tengo que prevenirla con una buena ingesta de alimentos ricos en proteínas, por ejemplo, ¿no? Y una buena actividad física, se olvidan. Las manifestaciones más comunes son que ustedes ven que el adulto no termina la comida, cae en el plato, ven que hay una reducción de su movilidad. Cuando ven que ya empieza a ser un poco más lento, ¿no? Empieza a hacer actividades que le cuesta hacer algunas actividades y a eso también le relacionan a no querer alimentarse, ¿no? Porque no hago alguna actividad, pues me falta el apetito, ¿para qué voy a comer? Si no hago alguna actividad que me demande algún esfuerzo físico. Ya no les gusta también la comida que antes les gustaba, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años me gustaba un arroz con pollo, pero ahora lo miro y ni ganas de querer comerlo. O siempre también dicen que les gusta siempre lo mismo. Por ejemplo, la típica, el cafecito con las galletitas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres comer, mamá? ¿Qué es lo que te gustaría comer? El café con galleta. Y siempre es el café con galleta, pero eso no es nutritivo, ¿me entienden? O sea, si es que vemos que hay algo que les gusta mucho, darles en proporciones pequeñas, pero para asociarlo con algún componente nutricional. Siempre tienen que asociarlo con un componente nutricional para evitar la desnutrición. Siguiente. Entonces, los factores más comunes que pueden generar la falta de apetito son la dificultad de la masticación. Hay que acordarnos también ese problema de las piezas dentarias, ¿no? Cuando vamos perdiendo los dientecitos o ya no podemos masticar tan bien la comida. Entonces, eso también nos dificulta para poder pasar los alimentos, deglutirlos. O también empiezan a presentar atoro o disminución de saliva. Ya la saliva empieza a disminuir y no pueden formar el bolo alimenticio para poder deglutir la comida. Ojo, también es importante asociar la alimentación que también con la hidratación. Ahora, también están las alteraciones en el gusto y el olfato. Pierden estas papilas gustativas que, por ejemplo, con el sal y el azúcar, que a veces se sienten en la comida y dicen, pero acá le falta sal o acá le falta azúcar. Pues hay ciertas alternativas que se pueden dar para poder solucionar esa falta de gusto y del olfato. Porque imagínense también, les presentan un plato y no puedo verlo ni lo puedo oler, pues no me dan ganas de comerlo, ¿no? Entonces también siempre hay que tener cuidado con eso. Además de esto, vemos lo que es la debilidad física. Como les comentaba, esta pérdida de fuerza que vamos teniendo según vamos envejeciendo por la disminución de la masa muscular me origina esta debilidad física. Pero entonces, yo no tengo que llegar a estar completamente débil para decir, ah, me está ocurriendo algo. No, no hay que asociarlo de que porque soy adulto mayor tengo que ser débil. Eso también es otro prejuicio que tienen que cambiarlo. También se asocia mucho lo que es la molestia al consumir alimentos, ¿no? Comen algo y se sienten llenos. Que ya acabo de tomar mi sopa y ya me siento lleno y ya no quiero comer mi segundo. No, tiene que tener y prever qué alimentos son los que me condicionan más llenura y qué alternativa puedo dar a esto. Siguiente. Este punto también es muy importante, sobre todo lo que es la función cognitiva, ¿no? La función cognitiva es todo lo que es el desarrollo de la memoria, el cerebro y lo que me podría relacionar con una demencia también. Los pacientes que tienen estas alteraciones cognitivas me generan también la pérdida de querer comer porque se olvidan de esas ganas de querer comer, ¿no? O sea, están con esta agencia, por ejemplo, y dicen, bueno, ya comí hace una... pero si le dicen, mamá, ya comete, tienes que almorzar. Pero si ya comías, hace un ratito ya comí, yo me siento llena, ¿para qué voy a comer? Tienen que tener cuidado también con esas señales, ¿no? Y hasta ahí se nota repetidas veces que ya comió o que no tiene hambre o tienen otro tipo de ideas con los alimentos, ¿no? También con la que es la medicación. Hay ciertos medicamentos también que te generan la falta de apetito. Ahora, un aspecto que a mí me es de mucha importancia es también la parte emocional. Como ven, ahí yo le puse ámbito social, pero me refiero de una forma más general, también al entorno familiar, qué es lo que le ocurre al paciente, qué es lo que, por ejemplo, puede desencadenar una falta de apetito. Por ejemplo, que su esposa haya fallecido, que un hijo haya fallecido, eso también genera una depresión o una ansiedad que me evita también las ganas de querer comer. O también por el mismo envejecimiento, la mayoría de adultos mayores se van aislando, ¿no? Se van separando de su entorno de amigos y se van quedando solos. La soledad también le genera una falta de apetito. Aparte de lo que es la pobreza y la cultura, porque estos están relacionados para también nosotros, si ver si tenemos buenas capacidades, una buena, si sabemos bien lo que es nutritivo y lo que no, pues sí podemos alimentarnos y saber que no está bien, que si mi adulto mayor me dice que no quiere comer, le digo ah, está bien, entonces no comas. No es así, ¿me entienden? Tiene que darle algún tipo de alternativa. Siguiente, por favor. Estas son las excusas frecuentes que utilizan los adultos mayores. Pues bueno, ustedes también ya lo habrán oído, ¿no? Esto no lo puedo masticar, la dentadura se me mueve, esto no tiene sal, acabo de comer, es mucho lo que me sirve, es mejor guárdalo para más tarde. En fin, este tipo de excusas tenemos que tener cuidado, ¿no? Siempre, este, hasta ustedes deben de conocer muchas más, pero lo que tenemos que siempre tener es el ver esas señales. Ya, si me dan muchas excusas para poder alimentarse, no voy a ser tan complaciente de decir, bueno, está bien, ya, bueno, no importa, vamos a comer en la noche. Y en la noche te dicen, no, sigo llena, mejor como mañana. Y al día siguiente dices, bueno, está bien, entonces para mañana tu desayuno. En el desayuno dicen, ay, no, solamente quiero agüita. ¿Qué está ocurriendo? No se está nutriendo. Entonces, y una persona para estar viva, para estar enérgica, tiene que alimentarse y alimentarse bien, ¿no? Entonces, lo que pongo ahí es cuidado, ¿no? Un grave error es considerar la hiporexia o la falta de apetito como un problema común. Hay que siempre relacionarlo a un signo de alarma, ojo, un signo de alarma. Entonces, las complicaciones que normalmente podemos tener es este agravamiento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, tenemos, ya tenemos varias enfermedades, diabetes, hipertensión, pero ¿qué me puede ocasionar esta falta de apetito? Es la desnutrición. Entonces, me baja las defensas y hacen que estas enfermedades que ya las tengo crónicas se vuelvan mucho más, se compliquen peor en nuestro organismo. Entonces, por eso también tenemos que evitar esta desnutrición. Ahora, también se encuentra lo que es el padecimiento de otras enfermedades, ¿no? Por esta misma desnutrición también podemos tener anemia, descalcificación de huesos, hasta infecciones, ¿no? Como les voy a repetir, esta desnutrición nos origina una disminución de nuestras defensas y por ende no somos, no resistimos bien a cualquier otra enfermedad que nos pueda, que podamos tener, ¿no? Y así nos complicamos fácilmente. Por ejemplo, llegamos a una hospitalización por un cuadro de neumonía. Si mi paciente está desnutrido, eso es una gran señal de que este paciente es probable que demore mucho más en recuperarse. Por eso es importante la nutrición. Y también hay una parte que estoy agregando acá, que es el aumento de las caídas. Este aumento de las caídas, que es el riesgo de caídas, es también frecuente, es un síndrome geriátrico en donde, como les comentaba, la disminución de masa muscular más la disminución de fuerza me originan estas caídas. Pero la desnutrición en sí asociada a esta disminución de masa muscular, pues me va a originar mucho más caídas. Y por ende, si tiene caídas y tiene disminución de calcio en sus huesitos y tiene disminución de masa muscular, pues ¿qué me va a originar? Una fractura, ¿no? Las fracturas. Y las fracturas que me llevan a una complicación mayor, una fractura de cadera postrado. Y la postración. Entonces siempre hay que evitar, ¿no? La idea es siempre evitar no llegar a completamente malito para ir luego al hospital, a verse por consultorio y eso, ¿no? Siempre es prever, 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 no llegar hasta el grado de complicarse, ¿no? Como ven acá, son dos adultos mayores que están en la playa. Entonces, lo que yo quisiera saber para ustedes, ¿qué creen que deberían necesitar para que tengan cuidados en lo que es el verano, ¿no? Están ahorita en la playa. ¿Qué más? Bloqueador, sombrilla. Ahorita son en la playa, ¿ah? ¿Qué tienen que tener cuidado de ellos? Ropa ligera, hidratarse. Muy bien. Entonces, hay varias opciones, ¿no? Ya la sombrilla, los lentes de sol, la gorrita, el bloqueador solar, pero nunca olvidarnos sobre la hidratación, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Sobre todo es la hidratación. Siguiente, por favor. Entonces, la hidratación en un adulto mayor tiene que ser importante. No porque el adulto mayor demande esa necesidad de querer tomar agua, quiere decir de que en realidad, este, recién ahí necesita el agua. Eso es mentira, ¿ya? Entonces, primero tienen que saber que el agua es un nutriente esencial, ¿ya? Y que nuestro cuerpo no lo puede almacenar, por eso lo necesita, ¿ya? Entonces, es importante nuestra dieta diaria. Por eso tenemos que comernos, ¿no? Alimentarnos cuando alimento, qué sé yo, con frutas, verduras y también con estrellatación, ¿no? Aunque hay frutas y verduras que también tienen buen componente de líquidos. Todo esto para formar un buen balance, ¿no? Listo. Siguiente. Pero el problema aquí es la sed. Como vemos acá, es un mecanismo de seguridad, ¿no? ¿Por qué tengo la sed? Porque mi cuerpo dice, ojo, alerta, ya toma agua, porque como no has tomado líquido en todo el día, te está empezando a dar sed porque necesitas darle ese líquido, esa agua para que te genere mayor hidratación en tu cuerpo, ¿no? Es un riesgo de deshidratación. Entonces, el problema es que en el adulto mayor, este mecanismo de tener sed se siente cuando ya están deshidratados. Entonces, la composición del agua corporal, según vamos envejeciendo, disminuye. Los niños y jóvenes tienen cerca del 80% de líquido en el cuerpo y en el adulto mayor es cerca del 50%. Asociado a varios cambios hormonales y también cambios a nivel cerebral, se origina lo que es el gran riesgo de deshidratación. Entonces, esto es un valor... ¡Ay! Atrás. Esto es una imagen en la que, para que lo puedan orientar, ven la proporción de líquido que tiene el adulto joven, 30 años, cerca de 41 litros, ¿no? Y un adulto mayor tiene 35 litros de casa aproximado, pero es... siempre la proporción es menor en el adulto mayor. Entonces, si es que me da, por ejemplo, una diarrea, un vómito o no me hidratee, pues si yo tengo ese problema en un adulto joven, pues será un poco que baja el riesgo de deshidratarme. Pero un adulto mayor es mucho más cercano a poder deshidratarse. Por eso es que tienen que tener mucho ojo, ¿no? La deshidratación es muy, muy, muy peligrosa en el adulto mayor y más si es una deshidratación severa. Ahora, entonces el riesgo de deshidratarse es deteriorar el mecanismo de la sed, ¿no? Que ya no... ya esa sed ya es todavía... la señal se da cuando ya están deshidratados. Entonces tenemos que preverla. No necesariamente esperar a que tengan sed para darles agua. Porque también el volumen corporal del cuerpo, o sea, el volumen de líquido en el cuerpo es más bajo. La producción de hormonas también altera, se cambia. La función renal... a este punto también, ojo, siempre le comento en la consulta y siempre le digo, de que la proporción de un adulto mayor, pónganse 70 años, su función renal es la mitad de la función renal de un adulto joven de 30 años. O sea, ya de por sí, por el mismo envejecimiento, los riñones ya dejan de funcionar como en los 30 años. Imagínense, en los 70 años. Entonces, tenemos que cuidar nuestros riñones, ¿no? No... no... este... hidratarnos bien, tener cuidado con los medicamentos que tomamos, siempre recomendados por un médico. Si tenemos enfermedades crónicas, también tenerlas controladas. Siempre... siempre observando esto para no declinar mayor nuestra función renal. Y bueno, hay otros problemas como los fármacos o otras enfermedades crónicas que también te generan el mayor riesgo de deshidratación. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas más comunes en una deshidratación es esa sequedad de mucosa, ¿no? Que dicen, tengo la boca seca, creo que es el hígado. Siempre me dicen, doctora, creo que es el hígado, tengo la boca seca. Pero no. Lo más relacionado a boca seca es la deshidratación. También están estreñidos, tienen orinas escasas, oscuras... bueno, y es otro tipo de síntomas también, ¿no? Y ya cuando es más severo es cuando tienen hasta lo que es el delirio. Empiezan a alucinar la deshidratación más severa. Ya alucinan, o tienen contracturas musculares, ya tienen hasta dificultad para tragar por la falta de líquido, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes, si quieren, en este aspecto y se lleven un poco a casita esta información es la disminución del volumen urinario. Si, por ejemplo, él está empezando a orinar, antes orinaba pues cada seis horas y ahora orina cada doce horas, ¿por qué está orinando tan poco? ¿Me entienden? O sea, siempre vean ese volumen urinario, ¿no? Hija, este, ya... ¿Y cuántas veces vas al baño, papá? Una vez. ¿Una vez qué? ¿Al día? Sí, una vez al día. ¿Por qué? ¿Por qué está yendo solo una vez al día? Es que probablemente ya hay alguna alteración renal. Ojo. Siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones que yo normalmente doy, siempre es conversar con el médico, ¿no? No asuman que eso ya es de la edad, pues, ¿no? O sea, ah, pero ya, ¿para qué le voy a decir a la autora que no tiene apetito si es normal? ¿O para qué le voy a decir que tiene la boca seca si es normal? No, no es normal. O sea, siempre hay que comentarle eso al médico, ¿no? La falta de apetito, la sed, el sueño, las deposiciones, la orina, siempre es importante. Un punto que también quiero que queden claros porque acá también veo que hay adultos jóvenes es no regañar al mayor. O sea, no sentirse culpable. Ni uno ni él tampoco es culpable de la falta de apetito, ¿ya? Siempre hay que ver la opción y ver... no siempre estar juzgándoles en ese caso. Hay que ver cómo podemos solucionar ese problema. Tampoco hay que forzar la ingesta de las comidas, ¿no? Yo estoy comiendo aquí mi arroz con pollo y al costado está mi papá también con su arroz con pollo y le digo, no papá, tienes que comer, mira cómo yo he terminado mi comida, tú también tienes que terminarla. Pues, no, no tenemos que forzarlo. Por eso están las porciones de comer menos, pero más veces, ¿no? Porciones más pequeñas que ya la nutricionista les va a explicar un poco mejor con algunas mejores recomendaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer desde ya es siempre enseñar el beber sin tener sed, ¿ya? O sea, estás tranquilo en casa y de repente digo, toma, este, papá, mira, ya pasó el desayuno, ya son casi la media tarde, una gelatinita, ¿te parece? ¿Me entienden? O sea, algún tipo de líquido, pero no solamente les digo que el líquido es agua, también puede ser otra opción, ¿ya? Que eso también le va a dar las recomendaciones a la nutricionista. Y bueno, este es un punto que también quiero que, antes de irme, quisiera que lo tomen en cuenta. Un adulto mayor lleva su celular a reparar. El dueño de la tienda le dice que el celular no está dañado. El adulto mayor con lágrimas en los ojos responde, entonces, si no está dañado, ¿por qué mis hijos no me llaman? En realidad es muy triste, como leen, ¿no? Entonces, yo lo que quiero sacar de esta frase o de esta pequeña historia es de que tienen que evitar lo que es la indiferencia. No esperen al último momento para decirte quiero o acompañar al adulto mayor. Y no lleguen con esa frase que siempre la escucho allá en hospitalización, que es el si hubiera, si hubiera tenido la oportunidad, si hubiera podido haber compartido el adulto mayor. O sea, siempre tienen que evitar y pensar también a futuro que tienen que aprovechar el momento que tienen su adulto mayor ahora. Y tratar de, en lo que puedan, porque tampoco les digo que todo es gastar, gastar, gastar. Por suerte acá en Perú tenemos un buen, un buen crecimiento de verduras, frutas, trigos, que son muy nutritivos. Entonces, tenemos que ver las opciones. No se frustren y se estresen, más bien todos siempre trabajen en conjunto. Y un punto que siempre les digo al adulto mayor, no esperen estar solos, la soledad nunca es buena. Y, siguiente por favor. Y lo que siempre les recomiendo es que entren siempre a un grupo de adultos mayores o que estén con gente de casi su edad similar para que compartan esto. ¿Me entienden? Siempre es buena la sociabilización. O sea, tienen que sociabilizarse. Tienen que, no es vida estar en casa sentada en un sillón viendo el televisor todo el día. Esa no es vida. O sea, no, Tere, pero estoy cuidando a mi papá. ¿Cómo le estás cuidando? Está ahí sentada en el sillón viendo televisión todo el día. ¿Y con quién conversa? Ah, a veces cuando cenamos porque llegamos del trabajo y ahí vamos a hablar con él. Yo creo que si ustedes estuvieran en la posición de él, estarían aburridos con ideas negativas. Estarían hasta llorando, pensando en todo lo que mis hijos, mis hijos. Siempre se preocupan ellos por los hijos. Pero es momento de que los hijos se preocupen ahora por ellos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por su atención. Las recomendaciones nutricionales. He puesto ahí los puntos más importantes que podemos de repente tomar en cuenta y mejorar así la alimentación del adulto mayor en el caso de la falta de apetito y la deshidratación. La recomendación es aumentar el número de en porciones pequeñas. Bueno, como podemos observar acá, pues ahí tenemos la división de las comidas, ¿no? Por ejemplo, un huevo zancochado, tenemos una crema de verduras. Es importante que el adulto mayor, cuando no tiene apetito, pues no va a querer comer totalmente el desayuno, el almuerzo o la cena. Por eso es importante fraccionarlo, cosa que puede ingerir cualquiera de estos. Siguiente. Un clic más. Alimentos de fácil masticación. A ver, vamos a ver. Ahí podemos ver que, por ejemplo, en este caso es como una cremita de verduras o que tiene papa, ¿no? La consistencia pues es más suave. Acá, como tercer tip, es enriquecer las comidas con nutrientes. ¿Cómo es esto, no? Es importante que lo poco que coma el adulto mayor sea nutritivo, ¿no? Que en poca cantidad haya mayor densidad energética, lo que llamamos. En este caso le brindamos la proteína, porque la proteína pues ayuda a que no caiga en sarcopenia, ¿no? Es importante el aporte de proteína en su dieta, que podemos encontrarla en el huevo, en los lácteos. Si es intolerante a la lactosa, pues puede ser algún tipo de lácteo deslactosado. También puede agregar de repente un poco de pollo, ¿no? Es importante agregar a ese consomé o a esa crema de verduras este aporte proteico, que sea nutritivo. Y muy aparte de eso también los aceites esenciales, ¿no? Las pecanas, almendras, de repente poder molerlas, ¿no? Y poder ponerlo en la alimentación, la palta, por ejemplo. Esos aceites esenciales que no solamente son para la densidad energética, o sea, para que tengan energía, sino también para el cerebro, para el desarrollo cognitivo, para proteger, ¿no? La mielina que tiene el adulto mayor. Siguiente. Un clic. Temperatura. Es importante tener en cuenta la temperatura. Un clic más, por favor. Cuando está muy caliente, pues el alimento desprende mucho el olor, ¿no? Y de repente no es tan... de repente no le gusta mucho al adulto mayor, ¿no? Cuando uno está con falta de apetito, olores fuertes, o algo muy caliente, o algo muy frío, pues no lo puede consumir. De preferencia algo tibio, ¿no? Darles de comer si no hay apetito. Como lo mencionó justo la geriatra también, es importante que si el adulto mayor de repente le da un poco de hambre, pues en ese momento aprovechar para que pueda comer lo que no ha comido antes y no forzarlo a comer, porque cuando uno le fuerza, pues ahí el adulto mayor de repente va a generar ese rechazo a la comida, ¿no? Siguiente. Presentar los platos de manera atractiva. Si podemos ver, acá hay un plato que tiene color, ¿no? Es importante que tenga color, que tenga variedad. Por ejemplo, acá tiene un chaufa de quinoa, ¿no? Entonces que haya variedad en su alimentación. Siguiente. Tener en cuenta también sus preferencias. También es importante saber qué le gusta, qué no le gusta, pero también obviamente darle lo que también debe comer, ¿no? Siguiente. Dejarles tiempo y acompañarlos para que con... Es importantísimo que vayan de la mano de algún familiar o alguna persona que esté a cargo de ellos para que pueda mejorar, ¿no? Y otro punto importante en cuanto a la deshidratación, no solamente el agua, pues hidrata, sino también algunas frutas que tenemos justo en temporada. Por ejemplo, la sandía, por ejemplo, el melón. Tienen gran cantidad de agua y eso también ayuda a mejorar el tema de la deshidratación. Siguiente, por favor. No esperar a que sienta sed, como lo mencionaba la geriatra. Es importantísimo que se le ofrezca, ¿no? El agua al paciente o de repente algún líquido, algún refresco o alguna fruta, ¿no? Para que él pueda, pues, tener sus niveles de hidratación como es normal. Disminuir el consumo de té y el café. A veces cuando consumimos té y café nos deshidratamos hidratamos más. Y evitar el alcohol. Un clic más, por favor. Siguiente. Es importante también acudir al profesional nutricionista. Es importante saber que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas patologías. Algunas personas tienen diabetes, algunas personas sufren de enfermedad renal. Entonces, todo es importante valorarlo para saber qué exactamente, cuántas proteínas debe comer, qué tipo de proteína debe comer, qué tipo de vegetales, de verduras debe comer, con cuánta frecuencia debe comer, con qué consistencia debe comer. Por eso los invito también a que puedan evaluarse como un profesional nutricionista. Y como siempre les digo, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Hay que prevenir las enfermedades. Si en nosotros está, o en el familiar a cargo, pues, ayudar al adulto mayor para que no caiga en cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no? Siguiente. Muchas gracias. Bueno, como ya ven, ya concluyó lo que es la charla, pero me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta o tienen algún comentario. Buenas tardes. Les estaba consultando si la falta de sueño también es característico en los pacientes geriátricos. Bueno, la falta de sueño también abarca, de por sí disminuye un poco el sueño en el adulto mayor, pero siempre hay que ver hasta qué extremo es la falta del sueño, ¿no? Porque hay algunos adultos mayores que ya no duermen, duermen todo el día, pero en la noche están completamente despiertos, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el problema que le está originando ese sueño en todo el día y por qué está despierto en la noche. O ver si es que, como no tiene ningún estímulo que le esté ahí diciendo que tienes que hacer alguna actividad o algo en el día, pues duerme todo el día y en la noche, cuando ya llega toda la familia, pues le toca el momento de dormir para que los demás estén despiertos por él, me imagino. Pero eso no está bien, ¿me entiendes? Se tiene que prever y cuidar. Siempre abarquen también el aspecto emocional. El aspecto emocional, ahí también hay un punto. ¿Alguna otra pregunta? Acerca de la nutricionista, yo quiero saber, ¿tiene que ser agua en cuanto al líquido o puede ser agua de manzana, de membrillo, qué sé yo, sin azúcar o con azúcar? La nutricionista le va a recomendar. Sí, puede ser algún refresco natural y también pueden ser las mismas frutas, ¿no? De repente una papaya, sandía, melón, dependiendo también de la consistencia y si tiene dentaduras o no, también va a depender de eso, ¿no? No solamente agua, porque a veces no les provoca el agua, ¿no? Pero es importante estar pendiente y ofrecerles, ¿no? No esperar a que tenga sed. ¿Cuándo es la siguiente charla? Una pregunta. Buenas tardes. ¿Qué es cierto es sobre el azúcar que es muy dañino para la salud y para el adulto mayor principalmente? El azúcar que consumimos, blanca, rubia. ¿Y de qué manera se puede dar alternativas hacia eso? Sí, normalmente yo no, ni mis pacientes niños, ni adultos, ni adultos mayores les recomiendo el azúcar. De repente otra alternativa menos refinada, si quieren un dulzor, una panela, de repente eso puede ser otra alternativa. Pero no el azúcar porque los hace más ansioso, también los deshidrata más que hidratarlos, los deshidrata. Y aparte fluctúa mucho sus niveles de glucosa, ¿no? Es mejor una alimentación sin azúcar, no es necesario. Todo lo que nosotros consumimos, los carbohidratos se convierten en glucosa y energía en nuestro cuerpo. No es algo vital, es algo que es producto de repente para mejorar el sabor, ¿no? Pero no es algo que necesitemos, que tengamos la emergencia de necesitarlo, ¿no? Y para agregar un poco más sobre lo que es el azúcar, el detalle también que siempre vienen mis pacientes es que vienen y me dicen que, bueno, igual estoy tomando gaseosa todos los días, pero si ya estoy adulto mayor no me va a dar diabetes. Eso también es un punto que tienen que considerar. Así tenga 80 años, puedo tener diabetes. Entonces, por eso tengo que prever, 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 prever. Tampoco les digo que sean completamente estrictos porque a veces uno ahí que peca en algún cumpleaños o qué sé yo, pero tratar de no ser que esos pecaditos sean muy frecuentes o todos los días, ¿no? También uno ya es consciente de lo que está comiendo, ¿no? O sea, seré, yo les estaré recomendando, pero a los finales ustedes son los que van a tener que asimilar y decir, bueno, si me está haciendo daño esto que estoy comiendo, voy a cambiar esto porque sí he escuchado que han dicho que eso está mal. Entonces, siempre hay que considerar eso, ¿no? Porque a mí no me va a hacer daño, a la licenciada tampoco, es a ustedes. Entonces, ustedes tienen que regular su alimentación. ¿Ya? Hablando sobre el azúcar, yo me he dado cuenta porque tengo a mi mamá que es ancianita y a otras personas también que les gustan mucho los dulces, las golosinas. ¿Cómo hacer ante eso para poder balancear? Un punto que a veces yo lo que hago con, yo quiero decir primero, lo que hago a veces yo con algunos pacientes es que también hay que ver siempre el grado del estado en el que se encuentra el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un paciente completamente independiente de 80, 90 años, imagínate, no porque tenga 90 años voy a decir, bueno, ya, pero ya está viejito, que no sé, pero si es completamente independiente, sí se pueden todavía tomar muchos cuidados, pero si es un paciente que ya tiene múltiples enfermedades crónicas, sabemos que ya está malito y quitarle ese gusto de querer comer un dulcecito, un panetón, que en diciembre me decían panetón, panetón, panetón. Entonces, está bien una porción pequeña como para que se llenen del gustito, pero no vas a darle todo un panetón para que se esté comiendo allá sola, ¿no? Ya, mamá, ya quieres un panetón puro y me invita, toma tu panetón y le das toda la bolsa de panetón. No, pues, o sea, tenemos de querer irregular, ¿no? Igual, por ejemplo, hijo, que me encanta el café y el café le echan como 8 cucharadas de azúcar, que no, igual no, tienen que regular esa cantidad de, 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 que le pueden contener del azúcar o pueden haber otra posibilidad, así como la stevia, ¿no? Si ya por último les gusta tanto los dulces o también los alimentos ricos en dulces, ¿no? O sea, hay alimentos que son muy, muy dulces, pero igual, este, también tienen que tener cuidado, ¿no? No todas las verduras y las frutas son ideales, ¿no? Lo que pasa es que como ellos pierden más que todo la sensibilidad, entonces, claro que un, un poder del azúcar, pues, lo sienten, ¿no? Entonces, de repente no sienten tres cucharadas, sienten más cuatro, cinco, seis, entonces hay que cuidar eso, pero yo siempre les recomiendo hacerlo y siempre les digo a mis pacientes que con un cepillo sin dentrífico, un cepillo nuevo, pueden, en la lengua pueden como que lavarla para que ellos puedan estar sensibles a cualquier alimento, ¿no? Porque como baja el, la sensación, ¿no? Entonces eso hace que activen las pupilas, las pupilas y pues pueda, este, estar más gustoso de, de, de probar los alimentos, ¿no? Ese es un tip para que no se excedan, ¿no? Porque es, porque no sienten, igual con la sal, no lo sienten. Sí, puede tomar un vasito de agua, no hay ningún problema. Sí, antes del desayuno, toma. Un vaso de agua y de ahí su desayuno. Claro, por el tema de que lo puede llenar, ¿no? El primero, un vaso de agua está perfecto para, para, eh, como activar su metabolismo y de ahí puede hacer su desayuno. También recuerde que también eso te puede generar llenura, o sea, si tomas un vaso con agua y luego viene tu desayuno, ¿qué pasa? Ya te llenaste con el agua y, y qué me, y qué dices luego, ya no, ya me siento lleno, ¿para qué voy a tomar mi, no sé, mi leche, mi queso, qué sé yo, ¿no? Entonces, si quieres, si te gusta tomar el agua apenas, perdón, no, claro, está bien, pero también acuérdate que el volumen del cuerpo de un adulto mayor no es el mismo que un adulto joven. O sea, si dicen, ese, ese comercial de los ocho vasos no es para todos. También tenemos que ver el, el, el detalle de la función renal. Es muy importante la función renal. Para mí, siempre a ojos cerrados y al, el paciente que haya venido conmigo a consuelta, siempre para mí es importante la función renal. Porque sin ese riñoncito que me va a depurar las toxinas, si me falla ese riñoncito, ahí estoy yo persinándome junto al paciente, porque de verdad no sabemos cómo vamos a trabajar para poder cuidar más ese riñoncito. Entonces, prever, prever. Y si ahorita estamos hablando de la falta apetito, no te vas a llenar con pura agüita, nada más, pues, ¿no? Si te gusta mucho tomar líquido antes del desayuno, tal vez podrías optar por una frutita, no sé, ¿no? Algo así. ¿Cómo? Claro, papallita cortada, muy bien, es una buena opción también. Doctora, dígame una cosa. ¿Es necesario que las personas de adulto mayor les den las cosas licuadas, por ejemplo? Hacen una sopita y todo lo licúan. O sea, ¿es necesario siempre eso o está bien eso o no? Ya. El punto de eso de la comida licuada, en realidad, no es ideal para un paciente que puede masticar. O sea, nunca, si mi paciente todavía puede masticar, pues tengo que darle alimentos para que siga masticando. Obviamente no le voy a dar medicamentos, perdón, alimentos muy sólidos, ¿no? Tal vez todavía sus dientes no son tan buenos. Más blanditos puede ser, pero eso de llegar a la comida licuada es cuando ya hay algún problema para deglutir o cuando ya tengo, o sea, ya hay ciertas complicaciones que me podrían llevar a que sí, está bien, ese paciente necesita comida licuada o triturada, ¿no? Pero no necesariamente es que todos van a recibir comida licuada, ¿no? Creo que... Doctora, una pregunta. Dígame, perdón, dígame, el hecho de perder el apetito implica todo lo que usted acaba de explicar. Claro, la falta de apetito te lleva a varias complicaciones. O sea, lo que tenemos que evitar con la falta de apetito es que llegue a la desnutrición. Y cuando no hay apetito, aún así, poniéndole todo lo que usted dice en la mesa y tomando las aguas y el apetito no funciona, ¿qué se hace? Se ven las alternativas y el estudio, ¿no? ¿Por qué no tiene falta de apetito? Entonces, por eso estamos ahí. Si tengo mi paciente con falta de apetito, que no come para nada, o sea, está que dice, pero apenas tolero mi sopita y eso, entonces tengo que ver qué está ocurriendo porque ya mi paciente se está desnutriendo, ¿me entienden? Entonces tengo que estudiar y ver cuál es el motivo de la falta de apetito. Que vuelvo a repetir, no es algo normal la falta de apetito. Y tenemos que evitar la desnutrición. Ya es bien claro eso, tenemos que evitar siempre la desnutrición. Perfecto. Entonces, para culminar, geriatría, los horarios que tiene geriatría ahora. Bueno, por ahora, este mes de febrero estamos los lunes de nueve a una de la tarde y los martes de tres y media a siete de la noche. Ya, perfecto. En cuanto a nutrición. Y sábados de nueve a una también. En cuanto a nutrición estamos de lunes a sábado de ocho a una y de dos y media a siete y media nos pueden encontrar para una evaluación. ¡Gracias! ¡Gracias!